¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la Kimco Supernext, que es una moto deportiva eléctrica y bueno, Kimco bueno, como sabemos, la marca reveló este prototipo en el Salón Internacional de la Moto en Milán se trata de una motocicleta totalmente eléctrica con el primer motor acústico del mundo que permite reproducir y regular un sonido multifrecuencia, bueno, de una manera bien fiel y ahora vamos a hablar de aquello bueno, en la reciente edición del Salón Internacional de la Moto en Milán se han mostrado interesantes novedades dentro del mercado de las motocicletas que apuntan a dónde puede ir el futuro de esta industria bueno, son varias las propuestas que hemos visto que señalan que ese futuro podría ser el de la electrificación y que está incluso podría llegar a las motos que son más deportivas donde a priori el carácter y sonido de una motocicleta tradicional es el alma de la máquina bueno, por ello la propuesta de la marca Kimco con esta Supernext es interesante es un prototipo de moto superdeportiva 100% eléctrica que según la propia marca, la primera que llega con unas cuantas ideas interesantes para conservar ese encanto que tienen las motos superdeportivas pero con un motor eléctrico y que siga las tendencias y necesidades del mercado para ello, para luchar contra esa falta de alma que muchos fanáticos de las motos y bueno, también de los autos achacan a las motocicletas eléctricas y bueno, esta Supernext cuenta con el primer motor acústico multifrecuencia que permite reproducir los sonidos dinámicos del motor e incluso regularlo en carácter y volumen a cualquiera del gusto de su dueño y bueno, un sonido que funciona en sintonía con un avanzado sistema de transmisión con 6 cambios encargado de ofrecer la potencia y suavidad necesaria en cada momento una potencia que permite a esta motocicleta Kimco acelerar de los 0 a 100 km por hora en tan solo 2,9 segundos de 0 a 200 en 7,5 y de 0 a 250 en 10,9 segundos y bueno, ya cualquiera de esas velocidades Kimco promete ofrecer una conducción con el máximo control y seguridad a los mandos para ello se ha desarrollado un sistema de gestión de rendimiento llamado Kimco FEP Full Enjagement Performance para aprovechar el potencial de la moto a cualquier ritmo asegurándose por ejemplo de que no patinen las ruedas en una aceleración fuerte o que no se eleve la rueda trasera en una frenada brusca y por ello garantizando una máxima tracción en superficies húmedas o irregulares y además el grado de intervención de este sistema siempre se puede regular al gusto del mismo dueño y bueno de hecho la manera la manera adicional además de manera adicional la Supernex cuenta con un selector de modos de conducción con hasta 4 opciones distintas para cada cual más extrema calmado, positivo, energético y extremo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao asm pinchamos 2 es ذ